Hola amigos, hoy tenemos una leyenda del fútbol mundial. A su vez también estuvo en varios países, no solo en España, sino también en Inglaterra y en Italia. Y además estuvo a punto de ganar el Balón de Oro. Alguien que ha estado a punto de ganar el Balón de Oro y ser uno de los mejores futbolistas del mundo, que para mí lo es, sin lugar a dudas, es alguien especial. Así que, Paulo Futre, bienvenido. Encantado. Bueno, crack. Encantado, es un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. He visto un poco lo que ha sido muy bien. Ahora, bueno, nueve meses, luego ocho, nueve. Sí, nueve meses. Cracks. La verdad que voy bien contento. La juventud. Bueno, está bien. Fenómeno, 20 años. ¡Qué crack! Detrás de cámara tenemos aquí a Álvaro. Sí, señor. Y bueno, siempre se preguntan a los jugadores de sus inicios. Pero mi pregunta, para cambiar un poquito, es... ¿Qué le diría a Paulo Futre, adulto, a Paulo Futre, niño, cuando empezaba a jugar? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? O algo que pudieras decirle para cambiar. ¿O no cambiaría nada? De niño, de niño nada. Creo que después, con 18 años, tengo mi padre, tiene que hacer la decisión más difícil de mi vida. Quiero decir, del supporting de Lisboa, supporting de Portugal, que ahí en Portugal no se puede decir Lisboa, para la afición. Bueno, tengo que salir después de 7 años, que estoy desde los 11 a los 18 en el supporting. Y mi padre tomamos la decisión de ir para el aeroporto. Ha sido la decisión más difícil de mi vida y para él también. Pero sin duda alguna, la mejor. Yo tuve 6 meses sin poder ir a mi casa a Lisboa. Y cuando he ido en Navidad, por esas fechas, ya he ido con guardaespaldas. Mare mía. Durante varios meses, 2, 3 meses, partían, destruían la puerta de mi casa, las ventas. Fue un lío para mis padres durísimos. Y yo soy de Lisboa. He nacido en Montijo, cerca de Lisboa. Y fui a jugar al aeroporto, que hay una gran rivalidad de cultura, ¿no? En el aeroporto, en el norte de Portugal, llamo a los del sur, Moros. Moros. Entonces, al inicio fue muy difícil. Y en el vestuario, había un 25% de los jugadores que eran del aeroporto, de la ciudad. Y yo he ido ganar mucho más que ellos, que era la gran mayoría. Entonces, ha sido un lío. Por donde mirase, era un lío. Y las cosas me salieron bien, con mucho carácter y talento. Tuve suerte, pero... Yo creo que no sé si cambiaba para ir al encuentro de vuestra pregunta. Hoy, especialmente por aquellos 3, 4, 6 meses, porque fueron muy duros. Pero después ha sido campeón de Europa. Entonces, ha valido la pena el esfuerzo mío y también de mí, especialmente de mi madre. Mi madre lloraba todos los días. Y esa decisión, imagino que para un jugador tan joven, debe costar. Porque encima, para quien no lo conozca, es el rival. El aeroporto es el rival del deporte. Sí, como ires del Atleti para el Barça. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, al ser tú...? Porque yo había sido internacional, há absoluto, con 17 años. Esto es, en mi primer año como profesional, las cosas me fueron bien. Y en el segundo año, ha ido Toschak, el entrenador. Sí, sí. Y me quería prestar, ceder a un equipo académico. Sí. Y cuando salía a la prensa, estas rumores, él también me había dicho, Pablo, no hay mucho espacio para ti. Entonces, es cuando aparece el aeroporto. Claro, en el segundo año. Y me hace una propuesta mucho más grande, ¿no? Dez veces más de lo que ganaba. Y aún así, fui a hablar con él, con él, no le haía hablando, a hablar con el presidente. Con él, hombre del fútbol, director deportivo entonces. Y me ha dicho que estaba loco. Entonces, y esta noche me he ido al aeroporto. Y ahí continúa un genio, continúa Pinto de Acosta. El hombre que, para mí, como mi segundo padre deportivo, que es un genio, continúa siendo presidente del aeroporto. Un fenómeno. Sí, nos habló del, bueno, ya te lo contaremos, ¿no? Pero nos habló del un poquito de Endoiro. Sí. Que también está... Bueno, entonces mi pregunta, la mayor parte de los portugueses es, ¿de qué equipo es Paulo Foutre de Portugal? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, yo he dicho hace poco, ¿no? Yo estoy en la tele. Sí. Y mi papel en la tele, hace seis años estoy en esta cadena, CMTV. Somos líderes en Portugal, en Cabo. Ya hace un par de años, pero ellos en la tele tienen siete años. Estoy hace seis. Estoy hace seis. Y normalmente, yo soy independiente. Como yo soy en Las Tras Grandes. Sí. Y como hablamos siempre de Las Tras Grandes. Claro. Pero, yo soy socio de El Supporting. Ojo. Entonces, cuando tengo que hablar de El Supporting, pido permiso. Después, o do mi opinión como independiente, pero a veces estoy tan enfadado con lo que está pasando. Yo puedo hablar como socio de El Supporting. Claro. Pido siempre permiso al periodista. Ah, claro, claro. Yo soy socio de El Supporting. Ojo. Que, hablando un poquito después de lo que te llevó de El Supporting al Atlético. He dejado con el Atlético. Y al Atlético, y a El Supporting al Atlético no llegan a acuerdo. Sí. Pero tuve en Madrid, he hecho exames médicos. Ha habido un lío, ¿no? Eso fue al año siguiente de llegar a El Supporting. A los 19 años. Con 19 años. O sea, podrías haber llegado con 19 años a… Sí, a la Leti. A la Leti. Y entonces ya, a partir de ahí, ya empecé a saber más del club. Después jugué una final con el Porto en el trofeo Terez Herrera, que entonces era la Champions del verano. Y fui familiarizando con el club, ¿no? Bueno, antes de llegar a la Leti estuviste a punto de ganar el Balón de Oro, que al final lanzó Ruth Juli. Es verdad que un periodista portugués, por el voto de un periodista portugués, no ganaste. Pero creo que era la segunda vez que hacía esto. Lo que pasa, lo que pasa. Él no podía votar a mí. No podía votar. O sea, no te podía votar a ti. Esto fue en 87, pero en los años 60, finales de 60, ha pasado lo mismo con Eusebio. Sí, sí. Entonces creo que ha votado en lo que ha ganado. A Bolí. Claro. A Bolí, en mi caso, pero desde Eusebio a lo que ha ganado también. Esto es… Claro. Mala suerte. Tú no eres… Sí, sí, sí. A ver qué decir, madre mía, si es que… Entonces fue tremendo para mí. Claro. Cuando… Pero creo que ahí no… Yo fui campeón de Europa… Claro. Con un equipo que nadie apostaba. Que nadie apostaba. No apostaba. El Porto no era lo mejor. Nunca había estado en una semifinal. Yo hago una gran temporada y después tienes que hacer bien. En los primeros meses del año siguiente. Claro. Y aquí fue increíble. Fui al mejor jugador en… Barça Aleti, el mejor jugador en campo. Y después viene el 0-4 del Bernabéu. Entonces estaba confirmado… Estaba consolidado… Que era… El fútbol español. Só podía ganar yo. No había… Porque el golito había jugado en… Estaba en Alfaía Norte o PS… Alfaía Norte creo. Alfaía Norte creo. Alfaía Norte creo. ¿Crees que…? ¿Tú crees…? No. Yo después estuve en… 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 Y un día estuve para preguntar a Belosconi. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo? ¿Cómo me quitó el Boliviano? Pero no… 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 No tuvo coraje, ¿no? Eso justo. Y te vamos a preguntar justamente eso. Porque… Corre… Las malas lenguas dicen que pasó algo por ahí. ¿Tú crees que hizo algo él? ¡Joder! Mira lo que pasó hoy aún con las… Joder… Estamos en 2019. Yo he de haber ya estos premios de… Claro. Les llamo… Yo escribo para Record. Es como marca ahí ahí. Sí, sí, Record. Sí, sí, claro. Y llamo estos premios… Los premios de la vergüenza. O sea… No crees… No crees… No crees… Y… Este de… De fútbol… No crees en el Balón de Oro como tanto… No crees… Opa… Ha habido ahora un par de años después de Bláter y Bláter y Salir… Estuve ahí… Mira… Ahora sí, ¿no? Ahora… Pero joder… Cuando veo a Modric… Ok, que ha hecho un gran daño… Pero… Un gran mundial… ¿Vosotros creen… Si Cristiano está en el Madrid y ganaba Modric? No… No… No, no, no… Pero… Lo más escandaloso de todos, ¿no? Porque no se puede… Claro… ¿Con qué criterios se vota? No, no, no… ¿Cómo? 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 Lo que está pasando aquí… Lo que está pasando aquí… No fue bien… No fue bien… Ha sido Salah… Que ha ganado el gol, ¿no? O sea… ¿Crees que Cristiano merece más Balones de Oro, por ejemplo? Ah, no tengo dudas… ¿Más quién es Messi? Como está ahora, está a 6-5, ¿no? 6-5… Sí, tengo que estar a 6-6… Aquela… Creo que de Modric tenía que ser para… Para Cristiano… Para Cristiano… Y este año… A nivel de Champions… Los dos estuvieron igual… Messi ganó la Liga… Cristiano ganó la Liga… Pero Cristiano ganó la… La Copa de las Confederaciones… Y Messi no ganó la… La Copa América… Entonces, vamos por títulos… A nivel colectivo… Cristiano estaba delante… Claro… ¿Pero qué? Pero… ¿Dim Modric? Sí, bueno… Tendría que estar… Más que nada por el Mundial que hizo… Y no por otra cosa… Sí, pero… Si está en Madrid… ¿Ganaría Modric? No, no, desde luego… Claro… Nunca… ¿Por qué ganó Modric? ¿También influye jugar en el Real Madrid? ¿No un poco? No, no, no… Esto es como… Volvemos a 87… ¿No? ¿Pero tú crees que no influye? ¿Tú crees que si Messi hubiera jugado en otro equipo… Al margen… Olvídate de Xavi, de Iniesta y todo… El centro del campo que le rodeaba… Probablemente Messi… No, no, no… No estoy usando dos extraterrestres… No… Son dos fenómenos… No estoy… No estoy… No estoy diciendo que Messi… No merecía ganar… Sí… Sí… Cuidado… Modric ha hecho un mundial… Impresionante… Pero… Un fantasma… Sí… Y ahora pasó también… Y cuando Pandex… Y una vez con Pandex… Que decía que no había votado… Esto es una investigación… No… Un día cuando estoy… ¿Qué pasa ahí? Un fútbolista… No… Mentalmente… Claro… Está todo loco… Claro… Bueno… Cambiando un poco de tema… Hace poco vimos una entrevista de Roberto Soldado… Delantero del Granada… Que decía que cuando estaba jugando en el Real Madrid… Que empezaba… A jugar como profesional… Decía que él comía mucho… Que salía mucho de fiesta… Que… No lo veía como… Como algo muy profesional… Sino que… Era la juerga… No sé si has visto… O te ha pasado… O has vivido de cerca casos similares… Que haya un jugador… Que sea fiestero… Que no se lo tome en serio… Que no sea profesional… O que tú te veas… En una situación similar… Que digas… Bueno… O si cuando era joven… Claro… Yo… Tuvo… Con dos ocho o nueve años soltero… No es fácil… No era fácil… No era fácil… Ya imagino… Es que es complicado… Yo tuve la suerte… La gran suerte… De conocer a Isabel… No… La madre de mis hijos… Estamos separados… Pero tenemos una buena relación… De conocerla… En mi tercero año… Del Porto… Ya en el segundo… Finales del segundo… Y me ha dado la estabilidad… Perfecta… Pero aún así… También… La estructura del Porto… Sabía dónde… Con quién estaba… Con quién comía… Con quién dormía… Me hacía una… Una marcación… Hombre a hombre… Todo el día… Diario… Marcaje al hombre… Porque es un peligro… Para un joven… Lo que pasa con los jóvenes… Coincidiste con algún jugador… Así… Que dijera… Jueh macho… Este es un viva la vida… Y luego… Está aquí jugando conmigo… Al lado… El número uno… De todos los tiempos… Ha sido Dani… Dani… El portugués… Dani… Ah… Sí… Es que… Tiene que hacer una entrevista… Dani… Aparte… Hoy es un crack… Hoy está en TVI… Y ahí lo que comenta… La… La Champions… Un fenómeno… Le pasó a Guti también… Ese tipo de vida… No… Pero Dani… Dani… Estaba un… Después he traído a la ley… Tío… Como deportivo… Tiene un talento… El fútbol era un hobby… Para… Claro… Él se lo pasaba bien… Pero… Vale la pena hacer una entrevista a Dani… Este es un tema… Só para… Te voy a dar un… Un titular… Cuando… Él está en Inglaterra… Se va… Al Ajax… Y los titulares de la prensa eran… Mira como estaba ya… Tenía 21 o 22 años… Estuve en el Supporting… Es como yo… Toda la… Toda la formación… Cantera Supporting… Ahí de Inglaterra… Inglaterra… Ajax… Con 21 o 22 años… Sí… Holandeses… Ah… Guarden sus hijas en casa… No… No tengan sus hijas en casa… Guarden sus hijas en casa… Madre mía… Algo así… Sí… Sí… La forma… Que… Que ya está… Pablo, nosotros en… En nuestro canal tenemos una pregunta mítica… Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados… De un jugador que… Bueno… Que igual… Siguió un poco la línea esta… De la que decía Roberto Soldado… Era joven… Y… Y… En lugar de centrarse en lo que tenía que centrarse… Se le iba… Que es el… El mágico González… Poh… Llegaste a jugar con él… Contra él… Sí… 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 Que… Opinión te merece… Un fenómeno… Arte… Arte pura… Arte pura… Yo creo que podía jugar en cualquier equipo… Del mundo entonces… De la… Los grandes equipos… Porque era una cosa… Increíble, no? Visteis… Un… Cuando estaba bien… Ganaba un partido solo… Es que era… Era un fenómeno, no? Las imágenes son tremendas… Era un gran regateador… Sí… Un fenómeno, esto es… Cuando estaba en su día… Hasta luego Lucas, no? Esto es porque… Arte pura, no? En su día te comparabas… En un día bueno de él… Futre o Mágico González? Quien… Porque claro… El tipo de juego… Es distinto, distinto… Sí… Pero era más… Más… Más talento, no? No… Era… Creo que si era un jugador así… Parecido… Que podía… Como Xalena, no? Xalena… Porque… Xalena… Sin tocar el balón… Te podía… Regatear dos o tres jugadores… Entonces… Él era muy… De este estilo, no? Era… Todo con el cuerpo… Todo el movimiento… No solo con el balón, eh? Sí… Esto es… Era… Arte… Arte pura, no? Pura… Era un… Un genio… Llegaste a hablar con él en el campo… O… Cambiaron, intercambiaron las camisetas… O algo así… No… Esto no… Creo que no… Creo que no… Pero saludar seguro… Seguro… No sé si… Que dicen que era muy campechano… Más de un año… No sé si… Creo que coincidí varios… Sí… Varios años, no? Estuvo… Estuvo básicamente en el Cádiz… Estuvo de qué año a qué año él? Estuvo en el… Pues… Es que llegó al Cádiz… Después de las pruebas del Barcelona… Claro… Que estuvo en el Barcelona de Maradona… Hizo pruebas en… Él estuvo en 80… De 83… 80… Sí… Exactamente… Sí… Justo… En el 90… Confirma… Tengo que… Confirmamos… Confirmamos… Confirmamos enseguida… Mira, si esto es así… Si esto es así… En directo… En directo… En 87… Mira ahí… Mírale… Y mientras lo buscas… Entre regateadores… Messi o Futre… Messi, Messi, Messi… Es que es una… No, no… Esto… 86-91… En el Cádiz… Claro… En el Cádiz… Estaba siempre primero en el Cádiz… Sí… 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 Llegué todos los años… Todos los años… Llegué 87… Siempre… O sea… Regateadores hemos dicho… Mejor… Messi que Magico… No… Messi que es Futre… Messi que es Futre… Messi que es Futre… Y Magico y Futre… Mejor que el regateador… Regateador… Yo creo que… En velocidad… Yo… Claro… Pero parado… Yo estoy en duda… No… No hay otro… Con el control… Yo era mucho más rápido… Con… Con el control en los pies… A nivel de velocidad… Y a regatear en velocidad… Pero parado… No hay… No hay… No hay… Mucho mejor… Este regno… No… Bueno… Yo soy… Un gran fan de… De ti… Ya lo sabes… Ya te lo he comentado antes… Yo soy del Atlético… Era pequeño… Y recuerdo ir a una presentación de Gil… Y oír… Y oír… Contar la historia de verte a ti… Con las chanclas que ponía Futre… El día que os conociste… Y tal… Pero sí que es verdad que he leído… Que el Inter de Milán… También estaba interesado detrás tuya… Antes de fichar por el Atlético… Y… 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 Y el Porto va después para el Mundialito en Italia… Para Milán… Y… Y viene el presidente del Porto… Pinto da Costa… Y me dice Pablo… Vamos a… A tener una reunión esta noche… Reunión Senna… En casa de… Del presidente del Inter… Que era Pellegrini… Pellegrini… Creo… Sí… Pellegrini… Y… Y una lira para acá… Una lira para el otro lado… Llegamos a acuerdo esta noche… Con el presidente del Inter… Los dos extranjeros… Iba a ser yo… Y Chifo… Y Chifo… El Belga… Que era un fenómeno… Entonces yo podía jugar dos… Estranjeros… En el… En un equipo… Por equipo… La Bosnia… Viene mucho más tarde… Y… Y… Y todo lo que… Voy a dormir… Entrando para la mañana… Voy a comer… Doy al botón para ir del ascensor… Para ir dormir a la siesta… Y viene al presidente del Porto… Pablo… Viene un hombre ahora de España… Que es un candidato… A la presidencia de la elección de Madrid… Y… Vamos escuchá-lo… Pero vamos pedir al doble… Porque… Ya estamos seguros… Con él… Con el Inter… Este hombre… No es presidente a un… Pedimos al doble… Se él al Porto… Se él… Ok… Este es… Una hora después… A media hora… Estaba… Llega a Río… Jesús Río… Y cuando le conozco… Y cuando él mira la… Con la chacla… La chacla de la Porto… Estaba con un chándalo… Y con la chacla de la Porto… Se decía… Futra… Y mira lo que él entendía… Estaba ahí para ficharme… Y llegó ahí… Y mira la chacla… Futra… Y está… Eres futra tú… Así empezó nuestra… Nuestra historia… Isto es… Iba dormir a la siesta… Fui a ser de 2 de la tarde… Há las 10… Há las 10… Há las 11 de la noche… Estaba aquí en una discoteca… Con 6.000… Chamadas… Están frente… De… Há las 11 de la noche… Fui a dormir… Si este hombre ganó las elecciones… Y yo fracaso… Me van a matar aquí… Porque he visto entonces… He visto la diferencia que había… Entre los jóvenes radicales portugueses… Y… Los de aquí de Madrid… Los de aquí ya de España… Claro… Bueno… Tu relación con Gil… Fue algo que más tensa… En muchos momentos… De hecho… Tu llegaste a… Interponente… Entre él y algún jugador… Para que no le echara… A mí… Nos contó Clemente… Que llegaba Gil… Y como perdías un partido… Te echaba… Echaba el entrenador… Echaba… Bueno… Lo que no le gustara… Ha sido una historia… Creo que me sabes… Con periodistas… Que… Que conocieron nuestra relación… Te voy a decir… No hubo… No hubo… No hay… Y no habrá nunca una historia… De amor y odio… Tan, tan así… Como tuvieron el portugués… Y… El portugués era cuando se mosqueaba… Te llamaba el portugués… Cuando me llamaba portugués… Mal rollo… Cuando estábamos de amor… Pablo… No Pablo… Pablo… Nunca Pablo… Y cuando estabas de odio… El portugués… Bueno… Entramos un poquito ahora… En tu historia… En Atlético de Madrid… Y nos metemos en lo que son los derdys… Entre el Atlético y el Real Madrid… Y bueno… Tú como fan… Atlético… Los viviste como el que más… De hecho… Leí por ahí… Que… Que… Te fue muy fácil… Empezar a… Y deportivo contra el Real Madrid… Recordamos todos… Tus piques con Paco… Gullo… Con Paco… Alguna vez reconociste… Que le llegaste a odiar… No… Toma… No… Eu creo que… Que… Nunca he sido un gran goleador… Nunca he sido un gran goleador… Pero… Este día… Este momento… Y sabes las venas que me salen… Cuando… Creo que existe el éxtasis… He sentido en aquel momento… Que fuerte… Porque nunca he sentido antes… Nada así… Nunca más voy a sentir… Nunca más sentí… Nunca más sentí… Nunca más… Y no planteaste… Gritar del gol… Según estaba la relación entre vosotros… Plantarte delante de él… Y… Y gritárselo en toda la cara… En ese momento… Yo entro en otro planeta… Ves las venas… Claro… Si ves bien… Hay una repetición… Que se ve las venas… Están todas fuera… Entré en otra dimensión… No sé dónde… Ni me acordé de ese lado… No me acordé de todo… Es verdad que… Bueno… Hablando de éxtasis… Es verdad que… Luis Aragonés te levantó como a las 2 de la mañana… 9… Este día… Este día… 9 de la mañana… Para hablarte de lo de Pizzo Gómez… Que le insultaba… Lo del Madrid… Sí… Tenías ese… Ese don peculiar… De motivar al jugador… Porque… Luis… Estamos hablando de… Sería injusto decir… Que fue el mejor entrenador de la historia… No… Pero no es injusto decir… Decir… Que él ha sido el mejor motivador… De la historia del fútbol… No lo digo yo… Si vas a hablar con… Sí… Con los… Con la mayoría… De los jugadores que él entrenó… Mesmo de la selección… Te voy a decir lo mismo… A nivel de motivación… De hecho… Como… Como director deportivo… Tú le… Volviste a traer al Atlético de Madrid… Sí… El número uno… Un día estoy en… Estoy con él en Sudáfrica… Ahora en 2010… Estamos a colaborar… Los dos… Con Al Jassira… Entonces… Passamos ahí… Muchos días… Y le toco… Nesta historia… Por primera vez… Mira… Esta historia del piso… Sí… Y le digo… Mister… Explique-me una cosa… Que ya pasó tantos años… Porque… Que me despertó a las nueve de la mañana… Y no a las doze… Y me dejaba dormir tres horas más… No… Y él me ha dicho… Porque yo quería que empeces a lugar… Doze horas antes… Claro… No… No nueve… Por ahora… No… Doze horas antes… A partir de las nueve… O a las ocho… Entonces… A las nueve de la mañana… Y él me preguntó… Has conseguido dormir… Me ha dicho él… En dos mil días… Que fuerte… Has conseguido dormir… Como voy a dormir… Isto era lo que quería… Que fuerte… Es verdad… No conseguí dormir… Te empezaste a apretar… A loitería la final… ¿Cómo voy a dormir… Ya estabas ahí… Ya estoy… Y era lo que él quería… Siempre ha dicho Schuster… Que ese día… La charla que os dio fue… La mejor… Sí… Sí… Que el día fue… ¿Qué os dijo? Mira como se despertó él… Se despertó en… Claro… Que me imaginas… No… Se despertó en grande… Dijo este… Y ganamos… Era su día también… Claro… Voy a despertar al portugués… Si hay un día… Que el portugués no puede fallar… Y hoy… Entonces… Mira como despertó… Y después… La charla tuvo… Genial también… Esto es… Mateo todo… ¿En tu tiempo como fue? El descanso… ¿Te acuerdas? El descanso… También fue… Fue… O sea… No podemos perder… Esto sería… Coisas suyas… Como él decía… Para tontos… Se perdimos hoy… É para tontos… O sea… Para gilipollas… Su palabra… Cuando él veía que las cosas estaban bien… Isto es para gilipollas… No… Vamos parar… Parar… Hay que parar… Hay que respirar… Cuando estaban… Claro… Cuando estaban… Claro… Había momentos… Que nos iban a presionar… En esos momentos… Alguien tenía que estar en el suelo… Alguien tenía que… Claro… Hay que ser inteligente… En el fútbol… Los guantes… Cualquier cosa… Hay que esperar durante un minuto… Claro… Sí… Entonces era… Era mucho… Cuando… Él sabía que amanean estos momentos… Nosotros también… Los grandes partidos… Tienes momentos… Que estás a dominar… Y otros que estás a ser dominado… Y en estos momentos… Él era un crack… Entonces nos acordaba mucho… Seguro que al descanso… Ha dicho algo por… Por ahí… ¿No? ¿Y recuerdas algo que te dijera antes… En alguno que otro partido… Que te haya quedado? Y que no se sepa… Algo que dijera… Joder… Pues me dijo esto… Y me salió… Joder… Al descanso… Al descanso… Al descanso… Y antes y después… Venía… Durante todos los portugues… Nos vamos… Nos vamos a cerrar una habitación los dos… Nos vamos a poner los guantes… Y nos vamos a dar de hostias, ¿no? Cuando estaba… Cuando estaba… Cabreado también… Dizía… Ok, ok, vamos… Cuidado… Estaba callado, ¿no? Era un fenómeno… Entonces… ¿Qué pasaba? Él estaba hablando con el capitán de equipo… Así… Mira a los demás… Metió en la cabeza… Abajo… Saltío… Me está diciendo… Nos vamos a dar de hostias los dos… Claro… Ya los demás decían… Cuidado… Estaba hablando con el portugués… Enamorado… Es el capitán, ¿no? Claro… Y… Era muy… Muy inteligente, ¿no? Era un fenómeno… ¿Pablo… ¿Futre es antimadridista? Buena pregunta… Tengo manía… En ti… En ti… Odio, no… Odio, no, no, no… Manía… Manía… No tengo odio al Madrid… No… No… Estos no lloran… Cuando ellos ganan… No… Me cuesta… Porque… Yo llorei una vez… Me quedé en 2008… En… En… 98… 1998… Há pasado 21 años… Y llorei una vez de tristeza… De un partido… Y llorei dos de felicidad… Estos tres partidos… Uno de tristeza que fue a Lisboa… Claro… Este día fue muy duro… Yo lloría… Entonces… Por la manera… Que ha sido… Tocaron la gloria… Muy duro… Muy desepartido… Mejor que… Si lo hubiera escrito cualquiera… Lloramos muchos… Lloramos muchos ese día… Este día lloré… Y me acuerdo que… Desconecté… Sólo conecté… El teléfono… El lunes… Que fuerte… Parecía que jugaba… Estabas ahí… Que te quería saltar al campo también… No me imagino… Es que es duro… Para un Atlético… Ya ni podías saltar… Claro… Ya no podías saltar… Sabes… En el momento que empatas… Sabes… Que el equipo… Ya no… Si el Madrid marcase… Anímicamente… Ion buscar fuerzas… Claro… Y nosotros… Perdíamos… Las… Ya no teníamos fuerzas… Se acababan las fuerzas… Sabíamos que… Ese fue el único partido en que lloraste de tristeza… Desde que me retiré… Claro… Después de retirar… De retirar… Claro… Y en que lloraste de… Por tristeza… Cuando estabas en activo… Como… Muchas… Las fuerzas… Las fuerzas durísimas… No… Te preguntaba si eras anti-madridista… Porque… Tú estuviste a punto de fichar por el Real Madrid… De hecho… En muchas entrevistas… Sí… Que has conseguido… Dices que… Eres de los pocos jugadores… Que tenía el contrato… Ahí… Jugabas en el Olympique de Marsella… Sí… Y que… Lo… Lo… Lo rechazaste… Tú… Te imaginaste… O te hubieras imaginado… En algún momento… Un futre madridista… Un futre del Real Madrid… Vamos a ver… Tienes que ver que… Yo soy un profesional… O era un profesional… El Madrid… Es uno de los mejores clubes del mundo… Yo estoy en el Marsella… O mejor me voy al Marsella que está jugando en todos los palcos… Había ganado las Champions… Vamos a jugar las Champions también… Vamos a jugar las final Intercontinental… Y… Un mes despues de llegar… Corrupción… Un lío total ¿no? Con el tema de Tabi… Que ha comprado al partido… Una… Tantaría una… Una cosa… Sem palabras lo que ha pasado ¿no? Entonces… El equipo podía bajar… la segunda división y si miras el equipo del Marceller era una equipo de sueño de sueño y no sé si en agosto o de setembro nos dicen se puede empirar y era la primera vez que abría el mercado en novembro o dezembro antes el jugador extranjero imagino, yo estaba en España y al mercado de enero solo podía volver a mi país ¿entendos no? si, si, si yo estaba en España no podía ir para Italia o Francia solo podía volver los extranjeros solo podía volver a su país entonces, el primer año que abre un poco ya un poco ya todo el mercado es en novembro, dezembro y ellos nos dicen a nosotros el Marceller mira, esto va a caer a segunda división no se sabe empiezan a negociar con los clubes nos deran luz verde y entonces cuando aparece al Madrid ¿qué pasaba entonces? yo tenía cuando mi buen albenfica había firmado una cláusula que para volver a España otro equipo rival de la Leti tenía que pagar una barbaridad se eran dos mil millones o mil millones entonces era y cuando llegué al Madrid le explicó esto a ellos y yo mismo llamo a a Rilly Hill él negocia con el Noso o sea que contactaron entre ellos a Europa no, no yo hablo mira, está pasando esto pero porque había que pagar al Marceller pero aún más también después a la Leti una cláusula anti claro sí, anti-rivales anti-rivales bueno, era parecía lo que pasó con Agüero que decía que no podía fichar por el Madrid en ese momento una cláusula anti-rivales si tienes que venir hay que pagar pero el Rilly Hill está pagando que negocia negociaron y llevan un acuerdo y entonces es cuando yo tengo luz verde para para poder para negociar estoy ahí varios varios días hasta que llego a acuerdo definitivo y tengo el contrato para firmar con no me acuerdo los hombros de la alternativa que estaba ahí y y voy al baño y tengo Fábio y Pablo mis hijos tenían 4 y 3 años eran así pequeños hasta ahí esto es imagina de que fue en setembro creo que el Madrid apareció ahí en octubre finales de octubre por ahí o un poco más esto es hace un mes nunca había pensado en mis hijos en mi familia he pensado en mi hijo en mi ego no de profesional claro claro nunca había pensado que había sido algo de la leti el ego estaba por encima de todo la primera vez que pienso en todo esto cuando voy al baño estoy haciendo mis necesidades ahí de pie y miro a barrio mis hijos y mi familia como van vivir en mi familia la primera vez hubiera sido duro hubiera sido duro duro no no muy duro muy duro he hecho muy bien de hecho nunca te lo regaste a arrepentiar no no nunca arrepentirme si nunca nunca y ustedes empezamos prácticamente como era el inicio no te has arrepentido si has claro si antes más vale la felicidad no que tu familia y eso que si no y no existo aparte mi familia aparte lo que iba a vivir no podía era imposible vivir en Madrid yo creo que hoy era el traidor claro de todos los tiempos y el barco deberá sido era buena época entonces si es podía ser distinto podía ser distinto no era tan tan grave claro era un así yo creo que no creo que no creo que no momento calma fui capitán de la letra al momento que pensé familia capitán de la letra en que equipo te hubiera gustado jugar aquí en España aquí en opción en el Atlético de Madrid porque Barça y Real Madrid están descartados pero en que equipo te hubiera gustado jugar fuera del Atlético o ese Atlético y nada más Bilbao 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 Somamemes era una cosa increíble me encantaba jugar en Somamemes más por él por la afición también es una afición que entiende mucho de fútbol salir por la puerta grande y un día no sé cómo es ahora no sé cómo es ahora no conozco fuera del Pes Vasco ¿Jugaste con Maradona? ¿Llegaste a jugar contra Maradona? Jugar contra pero con él en Selecciones del Mundo cuando eran las Selecciones del Mundo ahora que son los amigos de contra los amigos de contra cuando era la verdadera Selección del Mundo eras convocado por equipo contra equipo no le daste a jugar en Sevilla sí claro cuando estaba en Sevilla pero es que esa época de Maradona en Sevilla tampoco fue muy lúcida venía sí pero tu pregunta sí claro y qué jugador recuerdas tú el que más te haya gustado enfrentarte que dijeras tú te enfrentaste a él y dijiste joe defensor atacante defensor medio que te sorprendió el butré era un fenómeno el butré o sea se lo pegaba pero la calculación aceleraba cuando yo tenía el balón en los pies yo estaba en el otro lado pero sentías el peso del talento de que de ahí va a salir algo el butré era un fenómeno decían que se asemejaba mucho a Iniesta que había ciertas cosas que se podían parecer sí hay algo ahí sí una clase por ahí pero el butré cuando te decían a Iniesta también pero él y hasta luego ya porque estaba era goleador también el butré era quien estaba más ahí de mi tiempo Hugo Sánchez también era un matador hablando del Madrid no del Barcelona que estaba ahí bien al Dream Team si tú eres goleador también después tenías ahí unos era una época era una época de jugadores una época fue menos de época era que yo pillo la quinta del butré quitándolo el butraguín o Mitchell que eran unos cracks y después venía al Dream Team me alécti pillo las dos dos equipos históricos y tuvimos casi para ganar la liga una espina que tengo aquí que se te quedó ahí ¿no? sí me quedó esta espina y no hacer algo importante con Portugal las dos espinas que tengo bueno como he leído por ahí que Florentino no sé si te llamó para fichar a Figo para comentarte algo como fue aquello como es Florentino en las distancias cortas no sé si quedaste no fue ya conté esta historia varias veces también está en mi libro y en otros libros esto fue un día estaba aquí en Madrid y me llamó un amigo mío que es el Santo Dos Marques ¿no? un representante ¿es portugués? ¿dónde estás? yo en Madrid coño también esto también tener conmigo una cosa urgente 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 yo iba a poner una reunión desmarqué era tan urgente que fui ter con él y me dio la dirección y ahí cuando yo veo la ACS no, donde él me manda así, así me lloraba me lloraba así, así, así y así cuando cuando conozco a Florentina yo pensaba que era una broma al inicio y no te pensabas que fuera a ver no, cuando él me dice nos sentamos nos sentamos me sento y y Santos que su apóde es el gordo el gordo de Santos ¿no? ¿cuántos pensas de ti? me dice me dice portugués estás aquí porque este hombre se Lorenzo Sánchez había dicho que las elecciones eran pasado un mes pero hace días este hombre se va a presentar a las elecciones del Madrid esto es ni el rey de España entonces podía ganar a Lorenzo Sánchez había ganado en 3 años 2 Champions después de 40 años ni el rey de España ganaría las elecciones cuando él me ha dicho esto yo estaba así y me he ido para atrás y empecé a ver si había cámaras para la como se llama aquí el programa de las bromas como se llama lo es casi que Juan y Medio ¿cómo se llama? el Juan y Medio sí besuena luego pasa ¿el Medio? no no Juan y Medio de las bromas las bromas las cámaras ocultas sí que hacen cámaras ocultas ¿el Figuero? no 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 pero ahora mismo parece que no hay ningún programa ese entonces pero entonces sí que hacían cámaras ocultas y cogían sí lo de ¿cómo se llama eso? sí hombre inocente 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 ¿qué? ¿te pensabas que era de inocente inocente ¿no? cuando vengo esto es que había un cristiano albético que pintó aquí con las elecciones de Madrid ¿no? y yo y el gordo ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y se hace una cara y yo entonces viene con la bomba ¿no? la pastera pero sólo va para adelante algo así no se tiene figo y yo ¡eh! y esto es una broma esto es una broma seguro no entonces ya estaba para pirarme y cuando Florentino en cinco minutos me ha convencido la persona que era el empresario que era y porque quería ser presidente de Madrid y ahí empieza todo en este momento llamé a la gente de figo empieza la historia de figo pero empezó así lo sabes que Joan Gaspar estuvimos con él y nos comentó bueno fichaje este lógicamente le dolió mucho claro pero también nos contó la historia de que figo le llamó por teléfono a él antes de decir que sí para pedirle el mismo dinero que le ofrecería al Real Madrid que pasa en los últimos días cuando Luis va para adelante está cabriado muy cabriado con Joan Gaspar cabriadísimo yo creo que Luis no era no era ya era esto es un jugador muy importante para el era uno de los peores papalhados claro y estaba muy cabriado con Gaspar y entonces él va para adelante pero cuando revienta la bomba es muy difícil estar en el lugar de Luis que fue mucho más difícil estar en el lugar de su familia yo estuve ahí en Sardegna y yo he visto como estaba él esto era amenazas de muerte amenazas ahí volviste a tu época cuando rechizaste el Madrid y lo pensaste no no ahí fui no ahí fui al supporting claro por lo de supporting en escala mucho más pequeña nacional y vi a Luis y me vi a mí pero claro Luis tenía 26 o 27 años tenía 18 pero claro y yo era a nivel de mi país aquello era un tema mundial yo creo que no había un medio que no estuviese en Sardegna aquel día que he ido ahí en los últimos días yo fui eso eso no lo dijo entonces era pero claro porque Luis estaba esto es vai para adelante pero yo creo que ni él se podía imaginar todo lo que ha pasado era noticia mundial una locura fue una locura no es fácil yo creo que ha sido el fichaje más sonado de polémico en España en España mundial mundial sí sí bueno creo que no ha habido es que no ha habido un caso tan que ha sido increíble yo recuerdo que estaba en Argentina en ese momento el primer partido que jugó en el Camp Nou fue eso no lo había visto nadie en la vida nunca fue una explosión eso Pablo y Mourinho es un personaje especial es tan 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 peculiar como se pinta él mismo es un fenómeno no si hablas como yo es un es un tío encantador no no te paras de reír si está en sus días si está en sus días sí pero una cosa si te invitas a cenar es que está bien no si estás como yo si ve que está cabreado no no seguro que no vas a comer o cenar o tomar un café con él ¿cómo lo ves en el Tottenham? bien ¿crees? yo le echaba mucho de menos ya yo no puedo estar mucho tiempo sin verlo ¿no? donde aquí para estoy en el YouTube a ver sus videos porque es un fenómeno en realidad porque le quiero mucho le echaba de menos cuando está en el banco pero mucho más cuando cuando larga cuando está ahí ahora está más tranquilo pero me gusta también como está ahora ¿y la selección portuguesa para Mourinho cuando? no más tarde ¿sí? ¿tú crees que está esperando que termine? tú vas a comer esta semana con Fernando Santos deja estar a Fernando ahí Fernando yo tengo una teoría está haciendo muy bien y es que igual Mourinho está esperando no lo sé de eso me lo dices tú Mourinho está esperando la retirada de un grande portugués para no meterse en merengenales porque claro llegará el momento en el que Cristiano tendrá que asumir que no puede ser titular en la selección portuguesa no, no, no antes de Portugal habla de la selección inglesa calma apunta ahí digo una opinión mía ¿tú crees que primero puede le gusta mucho a Mourinho en Inglaterra sí, verdad antes de antes de Portugal piensa en la selección inglesa la selección portuguesa será la la última yo creo que un tendrá que ir al Inter esto es tendrá que ir ahí un año a un tiene que despedirse pelo menos de 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 la gente que le quiere después Portugal esto es peces de aquí puede ir al otro lado selección inglesa Inter selección de Portugal esto es tira pero tendrá que despedirse también de la gente del Madrid ¿no? o tendrá que volver a Madrid no, no sé ahora no ahí ya creo que no no pienso que no pues se hizo querer mucho no, era estuvo a punto este año esta última si si no llega a venir Zidane lo mismo estuvo a punto yo creo que era si no viene a Zidane era ahí ¿no? era ahí su momento creo que no creo que ya no no lo veo pero nunca sabes nunca sabes lo que va a pasar claro el fútbol da tantas vueltas claro bueno fuiste el primer portugués en jugar en el Milan y allí estaba un presidente llamado Berlusconi tuviste a Jesús Gil en el Atleti y a Berlusconi en el Milan hasta aquí al Marsella también y al Genio Pinto de Costa a los cuatro más ya no hay presidentes así ¿eh? ya no hay ¿qué tal con Berlusconi? era alguna anécdota así con él que no especialmente el ligar tengo siempre así de ahí a la cabeza él ligando al Milanelo a la ciudad deportiva del helicóptero ¿no? o sea sí pero siempre llegaba en helicóptero cuando llegaba cuando iba ahí siempre helicóptero entonces es una idea que estamos hablando en 1995 eso claro te parecería eso la de hecho ahora puede ser pero ahora no ahora sí algunos pero no y al respecto de Maldini de los mitos claro Maldini además en esa época era jovencito pero era un pedazo de jugador bueno de hecho llegaste a coincidir con Wea con Maldini con Baggio con Baggio como era en sueño la plantilla era una barbaridad como era como eran ellos o sea los cuatro los cuatro una locura y Gozzi Gozzi atrás porque era después Tassotti Costa Curta Maldini o Varese y Maldini que equipazo en Ternat parecía que treinaban con cuerdas parecía que estaban atados para que no se separaran parecía que aquel era además era catenacho total porque yo me acuerdo de Costa Curta no no con él con el Milan no el Milan ir a la taxa presionar arriba te hacía al fuera de juego se tiraban la línea arriba claro los cuatro que no era sí, sí, sí claro Costa Curta repartía bien que no le he visto algo sí, no, no está claro pero estamos hablando a lo mejor para mí si vís las defensas a nivel histórico esta es la mejor de siempre además que las reglas fuera de juego no sé si cambió por esa etapa fue cuando cambió que lanzaban toda la línea claro se quedaban fuera de juego se quedaban todos claro el Milan el Milan de Saki claro el Milan Saki que hace y después tenía los holandeses sí, sí, sí y el Bayern también estaba en uno de sus mejores momentos es verdad que venía del año 94 errar el penalti este en la final de la Copa del Muno pero daba gusto jugar a un muchacho de este Bayern era un fenómeno espectacular Bayern era un fenómeno qué tal con ellos qué tal el trato muy bien una humildad es que ya habían ganado todo era la mejor equipo del mundo entonces había ganado al Barça 4-0 en 94 creo en 94 sí, fue la fin en 95 entonces una humildad tremenda Maldini y Varese era una cosa y las reglas que había ahí ahí he visto el Milan estaba por encima de todo entonces la estructura era me acuerdo cuando me fui al Prado me quedé al Milanelo para recuperar más rápido también a nivel de peso y entonces la recuperación tuve ahí un mes seguido en el Milanelo y aquel había un restaurante para el primer equipo y otra para el segundo y periodistas tú nunca fuiste a Milanelo nunca fuiste tienen que ir ahí tenemos que ir y claro yo había dicho Milanelo es del cielo estaba pura impresionante por durante de todo entonces entonces voy como el primer día el primer día como y por la noche que me quedaba a dormir ahí no había nada del primer equipo y me voy al restaurante de los niños de la segunda equipo y donde que comían los periodistas y ven el director de Milánelo para comer contigo para cenar contigo tiene que correr mucho tenía que cenar solo pero por el ejemplo de para que los niños se sentásse a mi mesa no aún tenían que correr mucho no es calma es ok pero tengo que ser Paulo te toca cenar solo y con los niños todos los niños pequeños los juveniles los sub 20 los sub 14 no que vivían ahí y nada no pero por un lado está bien no es una diferencia no un marca no por otro lado ellos tienen que tener el objetivo de un día estar en aquel restaurante claro y para estar en aquel restaurante hay que trabajar hay que trabajar claro es verdad entonces iba de molestas no tenía que pasar por ellos pero no iba al otro al restaurante del primer equipo Pablo estuviste en algún momento hablaste en una entrevista de Lendoiro de que te parecía que era el presidente que le dio vida al Depor ¿no? que fue el Depor lo visto que es por él en la época en la que estabas en el Atleti o antes hubo alguna opción de que pudiera fichar por el Deportivo yo nunca hubo un canteo yo conozco al grande Lendoiro ya como director deportivo siendo tu director deportivo del Atleti no lo habías conocido antes en mi etapa de jugador no entra ¿qué año? en el 88 89 creo no me acuerdo con certeza pero en finales de la década del 80 entra porque él pasa todo lo que es la segunda que incluso están a punto de bajar a la segunda B y luego lo recoge lo salva lo salva de bajar sube a la primera y ya todo el tema del SuperD por con Bebet o con Donato si no ya le conozco ya no a lo mejor eso lo dije cuando era jugador pero ¿dónde empiezo a tener una buena relación con él ya como director deportivo? un fenómeno estuvimos con él de hecho ahí en Galicia nos habló también de Jorge nos dijo que casi fichan a Cristiano Ronaldo si es verdad por Jorge Méndez porque eso tiene buena relación con él nos dijeron que eran 13 millones de euros y ya dijimos bueno porque Jorge yo creo que tiene una gran relación con Augusto creo que le debe mucho a Augusto Jorge Méndez si le debe mucho parte de que se haya convertido en mejor agente del mundo es culpa del enero mira mira uno de los primeros negocios que ha hecho Jorge claro Nuno entonces luego este tendrá que empieza a respirar Jorge a nivel económico ¿no? con Nuno creo que después con Costinha pero precisamente Nuno Nuno ha sido estamos hablando de qué año Nuno esto fue en el 90 está Jorge empezando ¿no? fueron los 90 al principio ha sido su primera la primera grande porque además él se iba a charlar media hora con Nuno desde Porto que hacía 6 horas el coche por lo visto sí pero no me acuerdo del año exactamente del 91 o 92 no 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 mira ahí mira mi niño otra vez vamos para allá con Cigarro bueno te presento a Álvaro sustitución 20 años aquí el futuro es el lourinho de los puntos con Celia que hoy está detrás de cámaras te pregunto cuando a ver si es cierto esto y que me expliques un poco Gil os pidió que os dejárais perder contra el Espanyol de Barcelona no 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 eso fue mal mal interpretado cuando hiciste esa entrevista te lo tergiversaron sí 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 vale porque claro luego Javier Tebas salió al cruce de eso y te hizo pedazos dijo que no iba a entrar en eso sí pero yo he dicho después lo que ha pasado ¿no? ¿tuviste hablar con él y aclaraste? no no pero me interpretaron mal no él no habló con nadie él me ha dicho mío no estoy mal de la rodilla pues pasamos a la actualidad y nada Álvaro todo tuyo bueno como te ha dicho bien Diego soy el más joven de crack de la plantilla tú también eres un crack es un honor poder hablar contigo y bueno hay un joven portugués que ahora mismo en la liga española causó mucho revuelo con su fichaje Joao Félix que 120 millones crees que quizá le está pesando es su precio en el Atlético Madrid porque no acaba de encontrarse no no está teniendo el rendimiento esperado todavía te respondo con una pregunta y tú entiendes del fútbol cuando has visto al 7-3 al Madrid en la pre-temporada ¿qué has pensado? va a ser barato barato entonces la pre-temporada excelente después está es muy joven la presión pero en todo caso mismo no haciendo alguna vez un gran partido siempre deja algún detalle distinto ¿no? de crack y no tengo dudas que que Joao dentro de un par de años o tres años está cuando los extraterrestres dejarem ya está bien yo creo que Joao Bernardo dos portugueses que pueden estar ahí luchando por el balón de oro tú tienes mucha fama de tener muy buen ojo para los futbolistas portugueses Joao Félix este que nos acabas de decir ¿alguno más que piensas que va a sorprender al mundo del fútbol pronto? sí de talento seguro que va a aparecer alguno ahí de talento bueno está ahí que ya no es un niño está ahí Bruno pero Rubén también pero está ferro del Benfica son más gente más de dos defensores ahora talento talento seguro que va a aparecer ahí seguro la formación de Portugal trabajo muy bien trabajo muy bien son unos fenómenos pero no de ahora quizás un poco con la tecnología pero desde siempre si vas atrás mira los jugadores que sacan la formación de de Portugal es una locura ¿no? Cristiano Ronaldo fue un ejemplo por ejemplo sí el cristiano se hace un poco el cristiano está en otra dirección en otro mundo está Figo está Stoyeu está Rui Costa Xalanda jugadores impresionantes y no para más mira los últimos como yo Pablo hay gente que critica el Cholo y que dicen que el Atlético necesita un cambio ¿cómo lo ves? ¿qué piensas? cuando el equipo no gana puedo quedar un poco cabreado pero siempre voy a 2011 cuando llego el Cholo el Cholo tendrá que ser él si un día se va él mira porque si no es así yo estoy siempre me quedo feliz siempre si está él ahí porque sé que no vamos volver nunca a estar como aquellos años porque estávamos ahí y después aquí porque además cogió el equipo muy mal éramos cuartos últimos habíamos sido eliminados por Albacete de segunda B a la Copa y estaba ahí eran años difíciles años que estaba ok Liga Europa pero después es complicado pero crees que tiene algún punto en el que podría mejorar o algo que tú cambiarías de su forma de trabajar no se puede como escucho muchas veces el Cholo no es no es Guardiola ni Guardiola es el Cholo el Cholo no puede jugar nunca como juega como juega el Cholo sus equipos y el Cholo nunca puede meter sus equipos a jugar como juega es la lógica cada uno a lo suyo no vamos creer ahora que vamos a tic tac y no cada uno No es el Cholo sabemos lo que hay podemos ganar podemos no perder pero estamos ahí estamos ahí se me dicen ahora vamos a perder con el Liverpool no calma dos partidos calma mejor equipamiento al mundo pero y yo hoy estoy confiante que voy a pasar porque son dos partidos porque si no yo entiendo quien critica pero estamos ahí no 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 crees que la gente que critica no tiene memoria porque tú hablas tú lo que dices es que cuando hay alguna cosa negativa vuelves al 2011 siempre pero yo entiendo la ok pero imagina los niños de imagina con 18 años o 19 tenían 10 años no se acuerdan entonces quieren quieren ver el equipo a jugar como juega Guardiola para la mejor me gusta más la propuesta de Guardiola pero no el chulo no es Guardiola compramos jugadores de 120 60 millones ya que es impresionante gracias al chulo ok Miguel Ángel Ril seguro toda la estructura pero el chulo también ha sido clave para cambiar hoy para cambiar totalmente como está el clube hoy podemos comprar jugadores de 120 millones de euros y no vender tanto como se vendía antes no 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 hoy somos un equipo comprador por eso por eso creo que hace tres años o cuatro es el momento que Miguel ha dicho creo que era por Jiménez un equipo ingles que le ha Jiménez mis amigos se acabó los saltos aquí la cláusula o no se vende esto es es poder ¿no? se te da es diferente tardamos desde del 2015 o 16 años a decir no se vende porque siempre hemos sido un club comprador sí que te coincide con la salida de Costa y de Felipe Luis al Chelsea que fue el último año que se no sí el último año después de la final de la Champions está en 2015 sale Diego Costa y sale Felipe Luis sí yo creo que al año siguiente y al año siguiente es cuando empieza creo que en 2016 que él ha dicho que no o fue por Godín o por Jiménez yo creo que fue por Jiménez Jiménez que ha dicho mis amigos no se vende la cláusula le quería al Madrid también sí entonces este es y el chulo es es clave para este cambio por eso yo es el chulo que esté toda la vida como estuvo Ferguson podemos ganar un año o otro año pero estamos ahí favoritos siempre estamos ahí entre lo podemos podemos ganar podemos ganar pero no estamos ahí que hace unos años era impensable está claro no estamos ahí estamos ahí así ya no 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 has señalado también antes la importancia de Miguel Ángel Gil en la composición de este nuevo equipo que compra de este equipo comprador como es su relación actualmente con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil los dos fenomenal tiene que ser como siempre fue como familia como familia no digo que padre o hijo pero un tío no pero la tuya con esos dos la mía ah muy bien muy bien a pesar que era entre los dos no muy bien muy bien con los dos tuvo con Miguel hace poco no fenomenal incluso te te llegan a pedir consejos oye Paulo que jugadores podemos fichar ahí en Portugal en Portugal normalmente me llaman me llaman siempre normalmente para Joao Félix lo hicieron yo creo que no fue necesario que estaba Bertha ya estaba enamorado estaba tan enamorado como yo yo estuve aquí después del partido con el Frankfurt sin que Joao Félix había hecho tres goles estuve aquí a tomar un café con Andrea Bertha y estaba enamorado enamorado completamente como yo yo vi todos los partidos que hago los partidos para la tele y me ha sorprendido esto es que fenomenal fue un menor a mayor en la temporada pasada que era fantástico verle jugar no no empezó a jugar en la segunda vuelta titular titular cuando se ha ido a victoria le entró Bruno Lange no devía ser ahí por dezembro enero entonces en cuatro o cinco meses ha hecho algo algo increíble como viviste la salida de Griezmann como te afectó como Atlético yo creo que vio más ya ni digo por el Atlético por él me quedé más uno o dos millones me dice ni escucho hablar de Griezmann no escucho no escucho lo acabaste de comprender no escucho no escucho hablar de Griezmann no escucho hablar de Griezmann no escucho hablar de Griezmann ¿crees que podría haber llegado a tu altura de la leyenda del Atlético? sí 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 porque pintaba muy bien sí sin duda lo he dicho pasa que creo que la metió la pata con el vídeo ese no? aquella la primera vez que amagaba con irse al año anterior sí realmente se olvidó realmente se olvidó no gracias y ya estáis suerte pero ya no digo por el Atlético porque los jugadores pasan y el club se queda le le sinto por él porque ha sido tan importante aquí que ahora eso no más pero completamente no completamente no no aguantáis un dos años o tres y será la leyenda no se va a acordar a no ser que haga tres goles en una final de Champions o cuatro no se presta siempre a Messi ahí aún así voy a hablar de Messi ¿llegaste a hablar con Griezmann antes de que saliera? no pero hablé he dado varias entrevistas creo que le llegó venga ahí Messi, Messi, Messi aquí serás una leyenda no se va a acordar no se va a acordar pero si estaba diciendo aunque que marca tres goles en una final de Champions y el Barça gana 3-0 el titular de las portales Messi ha ganado así es bueno eres también muy activo en redes sociales antes fuera de cámara nos preguntabas de qué equipo éramos y sí que en redes sociales te muestras muy crítico con el con el Real Madrid no es manía no es manía no es manía no lo digo a ti no 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 lloro cuando el Madrid gana pero pero tengo una manía estas cosas pero cuando llegué al vestuario en 87 había mirado hay que hay que hay que escogerte la última gota de sudor ¿no? y con el Madrid hay que sudar hay que sudar sangre ¿no? entonces pero te hace feliz que pierda te pone feliz que pierda el Madrid o por lo menos esa sensación das cuando cuando escribís por la red o sea es claro te he respondido al Madrid no lloro no lloro cuando el Madrid gana ¿no? no la respuesta te he dado y ¿crees que los árbitros favorecen mucho al Madrid? que un árbitro sabe que el pita el Real Madrid y está un poco acondicionado te doy una respuesta y pasamos ¿no? si si en 2014 y 2015 hubiese VAR a lo mejor pero el VAR también falla porque el otro día antes en el Clásico pero un fuera de juego no puede fallar esto es un escándalo ¿no? puede fallar el árbitro un penalti ok fuera de juego imposible esto ahí es un escándalo porque hay ahora las marcaciones hay un milímetro está ahí entonces mira ahora lo que te estoy hablando ¿qué ha pasado en Milán? bueno en Milán al final fue Juanfano no, no, no ¿qué ha pasado? no, Juanfano ¿qué ha pasado? ah, sí, golen fuera de juego sí, es cierto entonces no sé lo que pasaba después pero este gol no vale sí, es cierto anulado claro, si tuvieras que quedarte con una historia de todo tu periplo futbolístico ¿con cuál te quedarías? ¿qué historia tuya? esas que dices, pues me la quedo para mí pero me apetece compartirla ¿con cuál te quedarías? ¿futbolísticamente? bueno, puedo una que tú digas es que esta yo la tengo ahí bueno, yo tenía yo creo que vamos a tengo que ir al Madrid pero no voy al final de la Copa voy a los 0-4 porque porque yo tenía un compromiso con el presidente del gobierno portugués presidente de la República que es como el rey en Portugal la figura porque fue el que me ha dado 8 años de prórroga en la Mili fui el primero atleta o deportista a tener el estatuto para alta competición por el tema de la Mili porque yo tenía que ir a la Mili el 21 de septiembre de 87 cuando he venido y y él una semana antes me ha dicho a mí después de una lucha tremenda no puedes imaginar esta otra historia me ha dicho esto no, mira tengo el honor de pero me ha dicho pero no me puedes fallar porque hasta entonces todos los jugadores portugueses que habían salido para el extranjero casi todos fracasaron teníamos mentalidad frágil no yo me acuerdo con lo que te ha dicho antes cuando terminó la final de Champions estuvo de Aloporto cuando ganamos varias reuniones pero más que propuestas eran eran textos psicológicos pero en el punto no tenía razón porque solo podían jugar dos extranjeros mis compatriotas casi todos habían fallado entonces eran textos psicológicos la amorrilla la nostalgia de tu país de tu familia que comía que no comía era 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 tremendo no tremendo entonces él me ha dicho esto no me puedes fallar te doy esto no me has dado a mil pero no me puedes fallar tú tienes que ser el primero a triunfar porque la lucha entre yo mis abogados y el gobierno portugués era que ellos querían que fosse a la mili porque sería el grande ejemplo para las robas portuguesas y yo mis abogados digo no Pablo es el grande ejemplo de esa queda en España y triunfa porque nadie ha triunfado y si mañana hay una guerra entonces Pablo él primero irá a la guerra a defender Portugal pero no hay guerra y Pablo entonces fue siempre una lucha durante un mes más o menos entre el gobierno portugués más el embajador que estaba aquí en Madrid mis abogados y yo hasta que entra el presidente de la República y él me dice esto y yo no podía fallar entonces yo él 0-4 al Madrid fue mi consolidación o mi consegración en el fútbol portugués no entonces cuando terminó pensé en el presidente de la República ya había hecho un buen partido en Barcelona creo que fue a la sexta coronada en el Camp Nou y en la décima en el Barrabel mis primeros dos partidos fueron fuera aquí en España y me acuerdo cuando él viene por estas fechas de la Navidad aquel año donde le conozco personalmente porque le había hablado por teléfono y ahí cuando cuando me dice enhorabuena no me has fallado ya estaba consolidado consagrado y para mí fue un honor tremendo pero por el partido este el 4-0 dio el en directo para Portugal porque entonces no ni todos los partidos daban en mi país y me quedo con este partido con esta historia ¿y tuviste miedo en algún momento a fracasar o siempre confiaste en ti y dijiste no le voy a fallar al presidente voy a demostrarle realmente lo que va los portugueses saben pero te digo aquí mi ritual todos tenemos un ritual entonces yo 5 minutos antes de salir al campo iba al baño y empezaba a vencirme no cerraba la puerta y yo por mí por Portugal y por Mari Suárez para Suárez así hasta que me retiré yo creo que era mi ritual este siempre quedó porque siempre estuvo fuera quizás cuando fui al Benfica no quité ya Portugal que estaba ahí pero creo que no quité Mari Suárez pues tan mal no te ha ido que tan mal no te ha ido Pablo nosotros queremos decirte que fue un placer para todos los que integramos que nos has recibido en tu casa esperamos volver a verte pronto con Dani o sin Dani pero a verte pronto vamos a llamar a Dani ahora muchísimas gracias Pablo encantado que vaya todo muy bien gracias que la juventud al futuro es mire mire crack como lo dice crack encantado que vaya muy bien nada chau